Cero bloque de sábado sagrado en la cancha número 2 de Los Halcones Empieza Zawid, Zawid se va a enfrentar a José Ignacio Partidazo señoras y señores, partidazo, Copa de Oro Acá en lo que tiene que ver con la Liga de Profesiones Foto por aquí, foto por allá, José Ignacio presente, Zawid presente También ahí Fabián Cáser, árbitro del partido Partidazo, una final puede ser anticipada entre dos equipos en la Copa de Oro Saludito por aquí, ya ahora no hay más amistades Si, tranquilo muchacho, que la pueden pasar también muy bien jugando un buen partido de fútbol Ahí la tiene Bocetti, Bocetti tocando para atrás, Zawid, camiseta blanca Picamaya que va, la gente de José Ignacio, camiseta celeste Ahí está Pedrito Guzmán Meliana allá también, técnico de José Ignacio Dos equipos con muchos jugadores que han pasado por la Liga Santiago Y han jugado torneos del interior y nacionales también Ahí está Pedrito Guzmán, gran jugador por un gran paso por central argentino Vélez de San Ramón también Rebotó y va el Picamaya, un jugador que también ha pasado Mirá la bandera de José Ignacio, para que quede presente José Ignacio Una vez hicimos un zoom con ellos y nos explicaron por qué José Ignacio Así que se viene el cabezazo para atrás, sale la gente de José Ignacio con Cabral Cabral con Coronel, por el sector derecho, trata de buscar el primer gol del partido Lope, Lope con Picamaya, Picamaya con la gente Y Pedrito Guzmán que sale, Picamaya le pegó al arco Ay, ay, por arriba del travesaño, arriba del travesaño de Manzoni Muchos jugadores, ahí está Bocetti Bocetti que le pega, no quiere problema en el fondo La tiene Picamaya, Picamaya que la mete en profundidad Y allá va el turco, el número 9 Chapur Y sale la gente de Zawí Camiseta blanca, la gente de Zawí Como la de central argentino, la gente de Zawí Cabezazo Vuelve a cabecear y se hace trabado Y va a ser un partido difícil Duro para Fabián Cáceres El árbitro del partido Ahí la tiene Pedrito Guzmán con la 3 La para de pecho El zurdo que va La mete para el tanque Guillermo Fernández Se viene el tanque con la número 19 Ahí está Maurito con sus antioscos, Maurito Gran compañía, Maurito, el otro día Toca y toca la gente de Zawí Buscando el primer gol del partido Va a estar trabado este partido La tiene Picamaya, la masa Picamaya Y lo ve muy bien Pero Pedrito Guzmán se anticipa Y sale por el sector izquierdo Ahí lo tenemos también a Pablito Ávila Pablito Ávila, gran referente de central argentino Su paso por Sarmiento de la banda también Por muchos otros equipos Pablito Ávila, el hijo de Pablito Ávila Juega en la reserva de Central Córdoba Sale desde el fondo La gente de José Ignacio Estamos en la cancha número 2 Recordando que La gente de Profesores Montero Se metió en semifinal Copa de Plata Le cometen falta Falta le cometían a Guzmán Y sale el otro Guzmán Pedrito Guzmán Con la número 2 está Guzmán La número 3, Pedrito Guzmán Sale la gente de Zawit Con Orellana Que es jugador de Orellana también Grandes jugadores La gente de Zawit Y por supuesto José Ignacio tiene lo suyo Y se viene la gente de José Ignacio Toca por derecha Y sube el moreno Sube Campos Campos con la pelota Y la tiene Pica La domina el estratega Pica Manda la pelota muy bien La deja salir Y se viene ahora Orellana Le pegó Orellana Julito Orellana Ay, ay, ay Controlada por López Le pegaba Orellana la pelota López controlaba Se iba la pelota por línea final Sale López del fondo Sale la gente de José Ignacio Camiseta celeste Qué linda la ropa de José Ignacio Me gusta A ver si pueden quedar bien Los muchachos de José Ignacio Ay, ay, ay Le pegó mal Alcanzamos la pelota Para eso estoy quedando muchachos Se viene La gente de Zawit La pierde Orellana Corre Orellana A tratar de recuperar la pelota Se viene su número 9 Se viene Yapur Yapur Perdía Yapur Rechazaba Bosetti No pasa nada Rebota en Guzmán Sacaba No quería Problema Campos Y se viene Orellana Orellana Con tres dedos Pasando al sector derecho Con el pelado Se viene su número 5 días Se viene Díaz Se viene Díaz Ay, afuera 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 Muy desviada Por arriba del travesaño La tiene Julito Orellana Julito Orellana Con Campos Campos que rechaza Pie, hombre Todo le pega la pelota La tiene Pica Qué lindo Pica Qué linda Papá Qué bien que la bajó Pica Maya Se viene La gente De Zahuit Con Pablito Ávila La tiene Pablito Ávila Otro estratega Otro que puede meter Una pelota de gol Con la número 11 Pablito Ávila La domina Apá Quiso tirar el caño No pasó el caño Y se viene por el sector Derecho el pelado No se va la pelota Sigue la gente De Zahuit Inclinando la cancha Rechaza José Ignacio Buena Y se viene Chapur Sale Bocetti Sale Con zurda Pum para arriba No quiere problema La tiene La gente De José Ignacio Con Díaz Díaz Y se viene Pablito Ávila Qué linda Pablito Qué linda Mandala Mandala Díaz Mandala Faltadizo Tiro libre Y de ahí Pablito Ávila Capaz de meterle Un roscazo al arco Le va a pegar Pablito Ávila Señora Sí señores Fabián Cáceres Cobra Buena distancia Chapur Con la número 9 Bien ahí Ahí tenemos Buena publicidad Para los muchachos Le va a pegar Pablito Ávila Toma carrera Pablito Ávila Le va a pegar Ávila Impresionante Déjenlo Volar a López López Palo Señora Sí señores Se va la pelota El tiro de esquina Tiro de esquina Rechaza Muy bien Qué pelota Sacó el número 1 Qué linda pelota Pelota de partido Pelota de final Pelota de campeonato Puede ser Y se viene Su número 11 Se viene López Que manda la pelota En profundidad La tiene Coronel Coronel La pelota Paso campo Por el sector derecho Se viene campo Tira el centro Tira el centro Campo Sale Número 1 Falta Le cometen Falta Lo chocaron Al número 1 Y va Pica Otro centro al área Va Pica Va Pica Vosetti 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 Firme la defensa El tiro de esquina Tiro de esquina Pasado Cabezazo Gol 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 De José Ignacio Si no me equivoco Ledesma Que cabecea Atrás de Yapur Apareció Ledesma Ledesma Convierte El primer gol Del partido Señoras y señores Se abre El marcador En esta Copa de oro Cuartos de final Cancha número De los halcones Liga de profesionales Golazo de cabeza Gran centro De Pica Malla Gran cabezazo En la espalda Apareció Ledesma Ledesma Para José Ignacio Va Julito Orellana Pasado Julito Orellana Sale El número 1 López Sale López La corre El tanque Se va La pelota La tiene El tanque Lindo centro Del tanque Pasado Pasado No pasa el peligro Le va a pegar Le pegó Rebota Señora Si señores Rebota En su número 8 Rebotaba En Dorado Gran remate Pero lástima Que Dorado Estaba En el compañero Rebotó En el compañero Señora Si señores La tiene el tanque El tanque Que sigue Pivoteando La tiene Julito Orellana Julito Orellana Por la mitad De cancha Muy bien Pasa para Dorado Dorado Que le pega el arco Desviado 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 No está encontrando Juego Debe ser Virtú Le pegó Por arriba Y ahí era el segundo Era el segundo De Chapur Por abajo Le dice Por abajo Le dice Maurito Acá al lado mío Le quedó A campo Mira Campo 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 Se te nubló Campo Vuelva Vuelva Abajo A defender Es algo Que ha hecho Muy bien La gente De José Ignacio De tratar De tapar A la estratega A Julito Orellana Que no apareció Y no aparecen Esos pases Filtrados Señoras y señores Y si aparece Pica Malla Se viene Pica Malla Señoras y señores Toca y toquese Viene la gente De José Ignacio Viene el segundo Viene el segundo Cortó Muy bien Cortó Muy bien Le pegó Al arco Pica Se va Por Línea final Tiro libre De Pica Ay que cerca Que pasó Eso cerca Lo tenemos A campo La tiene Pica La masa Pica Le meten Sigue dominando Sigue dominando Pica Sigue dominando Pica Señora Si señores Falta Sobre Pica Malla Le pegó Cabezazo Y hay Yapur Yapur Que lindo Linda pegada Lindo cabezazo De Yapur Señora Si señores Hacen diferencia Por ahí Hay jugadores Que hacen diferencia Tienen su Pasado ya En liga En sus torneos nacionales Igual Ahí lo ves Pablito con unos toques Sutil Pero después La viene el tanque Y no le da Un buen pase Entonces queda en eso Y pasa lo mismo Por ahí Con La gente Amater Si Hacen diferencia Pero Por ahí El pase No es el mismo Tienen que acostumbrarte Acaba el primer tiempo Gana José Ignacio